Bueno, en redes sociales se ha viralizado este hombre. Es el magistrado de Veracruz identificado como Alfonso Eduardo Serrano Ruiz, presumiendo su gusto por relojes Rolex, por habanos, estos cigarros caros, muy caros, por vehículos, motos de lujo, y ya es conocido entonces como Lord Ministro. Serrano Ruiz es magistrado de circuito del tercer tribunal unitario del séptimo circuito de Veracruz desde el 2015. Se ha desempeñado como abogado litigante en el despacho Serrano y Asociados y como comisario de inspección general de la Policía Municipal de Veracruz, Boca del Río. Este caso surge y lo hace, pues, un poco más grave, en medio de la controversia generada entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y Legislativo unidos por la ley de remuneraciones. Ante esto, el Consejo de la Judicatura ya inició una investigación. Lord Ministro, Lord Magistrado, pues, haciendo evidente su gusto por una vida de lujos, su gusto por el dinero, su gusto desproporcionado por los coches, por los relojes, en una realidad como la que vive este país, pues, genera precisamente esto.